qué tal amigos bienvenidos a oeste a este nuevo unboxing sí que me hizo llegar que me hicieron llegar mis amigos de hex controllers si aquí abajo en la caja de la de la descripción les voy a dejar todos los datos acerca de esta compañía de controles que me contacto este vídeo extraído gracias a ellos que me hicieron llegar este este control y pues vamos a utilizar al zombie hunter si este cuchillo vamos a ir abriendo en lo que en lo que les voy platicando acerca de hex controllers y pues hex controllers ustedes pueden ir a visitar su página oficial que se las dejo en la descripción a ver vamos a vamos a ir quitándole por aquí este empaque wow y está bien empacado de una manera muy peculiar aquí vamos a hacer unos cortes ya logramos abrirlo y vamos una dos tres vamos a ver qué trae que incluye esta caja wow aquí está amigos era una caja una caja dentro de otra caja vamos a ponerlo por aquí para echarle un vistazo miren esta es la caja que nos esta es la presentación de la caja de esto que es el hex hyper tactical gaming controller o control de táctico gaming que se llama hex hyper y dice aquí que está diseñado para los esports para ps4 que es compatible con pc y ps4 excelente vamos a dar a ver el costado que podemos ver y cabe mencionar que estos amigos de hex gaming utilizan controles originales de playstation 4 si ellos ya lo que hacen es modificar ya todo el exterior todo lo estético y le hacen los ajustes adecuados para convertirlo en un control de esports aquí dice hex gaming y dice y sport controller el control dice cambia los donde pones sus dedos o los tom six en segundos dice ya sea de domo o cóncavos le dice que trae tres diferentes alturas y aquí podemos ver cóncavo irregular y trae cóncavo regular y largo y trae de domo mediano y largo y dice que trae cuatro botones traseros programas programables y remapeables y también dice que trae un mecanismo de control de gatillo ahí ustedes pueden ver sus redes sociales en twitter facebook instagram y también youtube y también ahí está su página hex gaming puntocom y aquí podemos ver pues los botones y pues vamos a vamos a proceder vamos a proceder aquí dan charles los últimos vistazos a la caja y vamos a ver creo que desde aquí puedo valerme para romper el plástico este celofán o como ustedes quieran llamar para ver qué rollo por aquí con este control a ver vamos a ver me gusta bastante el empaque se ve bastante bien me agrada me agrada la la presentación cabe mencionar que hex controller no me están pagando ni un solo centavo para hacer este este revisado si ellos me lo enviaron para que yo con libertad hable acerca de este control entonces pues vamos a darle estoy batallando un poco no quiero romperla porque quiero me gusta conservar las cosas así bien originales pero bueno ya ya va saliendo aquí está miren vamos revelando por aquí la segunda la segunda bueno viene siendo esta es la segunda fase la tercera fase y equipo podemos ver la caja donde vienen guau miren ahí está el logo de hex gaming muy 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 bonita la decoración de este de este empaquetado y pues vamos a la verdad nunca me había tocado una caja así y pues podemos ver aquí miren que viene él el estuche dentro de la caja viene todo magníficamente empaquetado aquí podemos ver que ya no hay nada más dentro de la caja vamos a poner vamos a quitar esto para que no nos esté obstruyendo por aquí las tomas igual amigos miren miren este esta bolsa protectora este estuche muy muy duro bastante se ve bastante bien fabricado entonces vamos a proceder a abrirlo estoy muy emocionado amigos porque la verdad se ve bastante bien este control ahí vamos 1 2 3 guau la verdad está bastante bien yo escogí este control por por porque lógicamente hay varios modelos de hecho aquí abajo les voy a poner los links tanto de su página como de su tienda de amazon si ustedes lo que si ustedes quieren adquirir un control de estos y aquí está guau miren este este es yo escogí este este skin o sea este este esta carátula porque tiene a jason tiene a chucky tiene a quien más al de son o sea son peli son tiene personajes de películas de terror o de horror y me gustó y pues yo pienso que los botones en color rojo le hacen juego bastante bien miren guau y huele a nuevo hay ese olor a nuevo que rico aunque sea plástico pero que bien huele aquí podemos ver la parte de atrás texturizada que la verdad se siente bastante bien o sea no está no se siente muy muy con mucho agarre pero tan pero como que es un punto miedo un punto medio entonces aquí podemos apreciar que trae los los botones traseros reprogramables y mapeables al igual que trae cuenta con tope de gatillo ver este aquí y podemos ver como el tope de gatillo llega hasta ahí y este baja aún más si se siente la diferencia la verdad y pues me gustó bastante las el acento los acentos en color rojo muy bien ahora pasemos a las palancas voy a enseñarles las el tipo de palancas que trae vamos a retirar las de aquí del del estuche la verdad me está me está impresionando bastante la calidad porque la carácter está muy suave se siente bastante bien al contacto al contacto con mis dedos y pues aquí están miren trae estas palancas esta palanca que viene siendo como de domo se siente muy bien el agarre trae estas palancas cóncavas de diferentes trae un altas trae un set de altas y el otro cortas si ven como ustedes pueden ver aquí muy 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 agradables me gustan mucho y vamos a ponerlas aquí a un lado y vamos a ver qué más incluye por aquí hex gaming hyper controller si la guía rápida aquí te enseña miren cómo puedes reprogramar sí y viene bastante información que ahorita ahorita me lo voy a aventar y qué dice aquí obtén seis meses de garantía ahora y aquí dice para yo creo para adquirir seis meses más de garantía vamos a ponerlo por aquí de lado y la verdad me gustó mucho aquí podemos ver que trae un puerto 3.5 milímetros este botón que ahorita vamos a investigar para qué es y pues aquí está el botón personalizado con el logo de hex hex gaming me gusta bastante guau ya se encendió el control podemos ver que encendió si la verdad me gusta me gusta mucho cómo se siente se siente bastante ergonómico vamos a instalarle las palancas miren aquí vamos a ponerle estas que son de las más altas que son las cóncavas y así de sencillo se instala perfecto ahora vamos a ponerle vamos a ponerle una de domo para que ustedes puedan apreciar los dos tipos de palancas y también aquí tenemos como se ven los dos tipos de palanca si ustedes las pueden combinar le pueden poner la que es de domo con la con la cóncava le pueden poner las dos iguales verdad entonces aquí le ponemos este de aquí y aquí podemos ver el look ya más por si ustedes quieren un poquito más de precisión al conocido y sobre todo con los snipers ustedes pueden utilizar esta palanca más alta haciendo una pequeña recopilación de lo que me gustó de este control es pues la verdad la carátula muy muy suave su textura los accesorios los 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 acentos perdón de los botones del de la cruceta por ejemplo es una pintura roja metálica muy muy ad hoc al tema rojo pues porque pues por los personajes y pues que les puedo decir con estos botones traseros que se compara con una versión para playstation 4 del control elite muy famoso y pues aquí ustedes pueden programar es lo que más me gusta me llama la atención que se que podemos programar aquí atrás esos botones podemos remapear lo de aquí a lo de sus botones de acá y pues también se le puede cambiar de color al al led de aquí y pues que les puedo decir las palancas intercambiables como ya lo vimos la verdad así es de que yo la verdad este control me gustó bastante próximamente lo vamos a estar probando para ver qué tal esperen el review de este control para ver cuál es mi opinión final como lo siento como la con la jugabilidad porque si ustedes pueden notar no es el diseño normal del play del control de playstation 4 es diferente a mí se me hace bastante ergonómico un poquito más más robusto y por si ustedes tenían la duda vamos a traer por aquí la pesa para ver cuánto pesa esta versión vamos a encender nuestra pesita en gramos lo vamos a poner aquí y tiene un peso de 251 gramos para todos ustedes que tuvieran la duda de qué tan pesado es este control en comparación con el normal contra vamos a encender nuevamente nuestra báscula vamos a hacer cuánto pesa un control normal 217 gramos pesa el control pues normal y contra lo que pesó este este campeón que la verdad si hay mucha diferencia me gusta mucho más este y pues la verdad espero que les haya gustado este unboxing y la verdad voy a estar próximamente probando lo como les comento para ver qué tal si entonces esperen el siguiente vídeo con el review y ver cómo funciona todo esto de remapear estos botones todo eso así es de que eso es todo por este unboxing y pues me antes de despedirme quiero agradecer a mis amigos de hex gaming o hex controllers también que los pueden encontrar ahí aquí abajo en la descripción les voy a dejar los links de amazon de su página de sus redes sociales para que ustedes vayan y le echen un vistazo a todos los controles que ellos tienen que están la verdad me gustaron bastante así es de que tal vez también hay inversión para xbox próximamente vamos a tenerlos también por aquí en el canal para ver qué les parece así es de que ahora sí dicho todo esto doy por terminado este unboxing tremendo por cierto para todos ustedes usuarios de playstation 4 un saludo y con eso me despido deseándoles que jueguen lo que jueguen donde lo jueguen siempre pero siempre diviértanse por eso les deseo un happy gaming hasta la próxima y